Este, Padre Celestial, te damos gracias por la vida de su sed, te damos gracias por su madre, gracias por su hermano Gerardito, gracias por Gerardo, te damos gracias porque hasta este día Señor tú la has cuidado, le has proveído lo necesario para la vida, este, y te pedimos que tú la sigas cuidando, la sigas guardando y librando de todo mal, te pedimos que tú sigas hablando, que hables a su vida, que le muestres el camino y que la libres de este mundo engañoso, Padre, te pedimos por su hermano que ella pueda, pueda, este, ser un apoyo y una ayuda para su hermano, está ella y está él como familia y te pedimos que, que puedan tener una buena relación, que sean una, unos dos, una hermana y un hermano que, que sean para apoyarse y para ayudarse en este mundo que es muy difícil, Padre, y pedimos tu bendición sobre sus vidas, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu hijo amado Jesús, Padre, Amén, 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 ¡Una! ¡Una de ellos tiene una cancha! ¿Dónde? ¡Ok, Suseth! ¡Una! ¡Suseth! ¡Blow it out! ¡Una! ¡Face la lana! ¡Una! ¡Face la lana! ¡Mira la lana! ¡Mira la lana! ¡Una! 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 ¡Ya! ¡Mira! 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 no, 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 no no, no, no no, no barrio ayúdale ayúdale no, no no, no no, no, no no, no act like you're gonna bite just, yeah Just so you can satisfy the pictures here, the paparazzi. And I want it, and I want it. Just take a little bite of it. That was a good break. Okay. Okay, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Susie. Happy birthday to you. Okay. Abby. Susie. A ver cuál cabecilla. No se llenó, no se llenó. No se llenaste Mika. No. So hang on, Bertrand? flip foot. Is there anything White, right? I need.